El pasazo, plim plim, con su nueva nariz, dio un gran estornudo. Y el sombrero voló, voló, todo el bosque lo miró, y a un conejo que pasaba, el sombrero le cayó. El conejo, plim plim, con su nueva nariz, dio un gran estornudo. Y el sombrero voló, todo el bosque lo miró, y a una ardilla que pasaba, el sombrero le cayó. La ardillita, plim plim, con su nueva nariz, dio un gran estornudo. Y el sombrero voló, voló, todo el bosque lo miró, y a otra vez hasta pan triste, el sombrero le besó. Pandereta, cómo me gustaría que conocieras a Mignon, un amigo mágico que yo tengo y que me quiere mucho. ¿Y por qué no lo llama? Ay, porque él dice que nadie más que yo puede verlo. Siempre aparece cuando toco mi violín. Entonces, tócalo ahora, a lo mejor yo también puedo verlo. Vamos, anímate a ver si aparece. Hola, pan triste. Viniste, Mignon. Hola, pan derecha. Ah, señorcito, ¿cómo? Tú también puedes verlo. ¿Y cómo no me va a ver si ella es tan buena como tú? Señorcito, es cierto que usted es mágico. ¿Por qué no nos hace una prueba? Bueno, no. La magia es una cosa muy seria, y no es algo para jugar, ni para usar así, porque sí. ¡Claro! La magia es magia, Pandereta. En fin, ustedes son mis amigos, y les haré un regalo. Un regalo mágico. El corazón sabe sentir, cuando hace falta una ilusión, de lagrimitas de violín, es su canción. El corazón sabe decir, cuando en el alma y emoción, suena su música, y al fin, no hay más dolor. Cuando el amor se apoderan de ti, cada cosa es mejor en la vida. Cuando el amor se apoderan de ti, cada cosa es mejor en la vida. Cada cosa es mejor en la vida. ¡Gracias, señorcito! ¡Qué mundo maravilloso nos hiciste conocer! Usted, Pandereta, ¿viste qué bueno es miñón? Me van a hacer llorar. Bien, amigos, ¡hasta pronto!